¿Qué hubo? ¿Cómo están? Seguramente muchas y muchos de ustedes han escuchado de que la humanidad se está acabando al planeta. El pasado 29 de julio, las personas nos acabamos todos, todos los recursos que teníamos presupuestados para el año 2019. Es decir, que desde agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre estamos consumiendo los recursos del próximo año. A esto se le llama sobregiro de la Tierra. Es decir, que desde ese momento comenzamos a consumir más recursos de los que la Tierra puede generar. Así de grave. La realidad es que el uso de nuestros recursos es desmedido y tenemos que hacer algo, o más bien muchas cosas, ¡hay muchas cosas! para frenar este escenario apocalíptico del que todas y todos somos responsables. Y en primer lugar están las grandes industrias, que por su afán de producir más y más, destruyen todo a su paso. Lo primero que tenemos que entender es la relación que tiene este problema con nuestros hábitos de consumo. Esto no sería un problema si no fuera porque no existe otro planeta. No tenemos un planeta B. Bájale el consumo de carne, bájale el consumo de ropa de moda, apuéstale a los transportes sustentables, ahorra el agua, cuida la energía, usa manos plásticos y muchas otras cosas más que puedes hacer por el planeta. Yo solo quiero dejarles una reflexión. La vida de los seres humanos, nuestra vida en el planeta, depende del equilibrio de la naturaleza, de los recursos que nos provee y de la forma en la que nosotros los consumimos. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando ya no tengamos agua limpia para beber o utilizar? Cuando ya no tengamos aire limpio que respirar. Yo soy Verónica Delgadillo y si te interesa contener el sobregiro de la Tierra y parar nuestra extinción, ayúdanos a compartir este video, pero sobre todo, ayúdanos a modificar tus hábitos de consumo.